Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por conectarse esta noche. Esta es una presentación que hacemos acá desde Bogotá. Los valores que les vamos a dar más adelante en la parte del negocio, pues, va a ser entre los colombianos, pero aquí les hacemos rápidamente el money exchange. Muchísimas gracias por conectarse a toda la gente de México, a Johanna, a Liliana, que se conectan acá desde Bogotá. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra presentación y, pues, vamos a comenzar presentándonos. ¿Quiénes somos para que nos conozcan? Va a empezar José Joaquín. Hola, buenas noches. Quisiera saber si nos están escuchando, si nos pueden poner ahí en el chat un mensajito confirmando que están viendo y escuchando, por favor. Si nos escuchan... ¿El audio está bien? Sí. Bueno, listo. Ya alguien nos escucha, Liliana. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Arrancamos entonces. Mi nombre es José Joaquín Ortiz. Yo soy ingeniero civil. Tengo una maestría en ingeniería ambiental de la Universidad de los Andes. Luego hice una maestría en ingeniería de carreteras en la Universidad de Birmingham, en Inglaterra, donde me quedé haciendo un doctorado que terminé en diciembre del 2000. Después de esto, me uní a una firma consultora en ingeniería que se llama Atkins, en Inglaterra, donde trabajé por seis años. Y en el 2007 nos regresamos a Colombia, donde actualmente gerencio una firma consultora en ingeniería. Esto es la parte académica y laboral. Soy papá de dos niñas. Elena, la mayor, tiene siete años. Cumple ocho en octubre. Irene cumple seis ahora en noviembre. Elena nació en Inglaterra. Y, pues, cuando nació ella, decidimos mudarnos a Colombia. Y es así como estamos acá ahora. Arrancamos Susana hace un año, más o menos, después de que mi cuñado nos presentó la firma. Y poco a poco fuimos aprendiendo más sobre la firma y el negocio. Ya les contaremos más en detalle. Pero dejo que Ilse se presente. Mi nombre es Ilse Bedoya. Yo soy de Guanajuato. Yo estudié en el TEC de Monterrey, campus Querétaro, contaduría pública y finanzas. Me gradué en el 2000. Luego trabajé un par de años para la empresa Kellogg's, en Querétaro. Y en el 2002 me fui a vivir a Inglaterra, en donde hice una maestría en finanzas en la Universidad de Birmingham, ya casados. Y trabajé también por un par de años para una empresa que se llama Space Ford, que se dedica a la construcción de casas prefabricadas. Forma parte de un contratista que desarrolla los fraccionamientos en Inglaterra. Se compró la tierra y en la empresa para la que yo pertenecía se elaboraban las casas. Y trabajé para ellos en el Departamento de Finanzas. En el 2007, como ya les menciona José, pues decidimos mudarnos a Colombia. Trabajé en el área de finanzas por un par de años para una empresa, pero más por contratos de asesoría financiera. Y en el 2011 decidí retirarme y hacer un cambio de carrera. Decidí dejar las finanzas a un lado y certificarme como instructora de yoga y de pilates, que es a lo que actualmente me dedico. Esa es mi profesión hoy en día. ¿Cómo conocimos a Usana? Pues hace un año, cuando Usana decide abrir el mercado colombiano, mi hermano ya está en México. Entonces, él me contactó, nos invitó a conocer sobre la empresa, sobre los productos. Y bueno, yo sufro de tiroides y soy vegetariana. Entonces, digamos que ya mi endocrinóloga me había sugerido tomar suplementos, los cuales compraba en una tienda muy conocida acá en Colombia. Entonces, bueno, cuando conozco Usana, le mando toda la información nutricional a mi endocrinóloga y le doy a conocer de esta nueva marca. Ella revisa toda la información y me dice, listo, en lugar de comprar la marca que yo te dije, puedes empezar a tomar Usana. Y así fue como entramos a la marca. Por seis meses fui una feliz consumidora, solamente no había como entendido muy bien la parte del negocio. Pero ya en febrero de este año decidimos no solamente ser felices consumidores de Usana, sino también empezar a desarrollar la parte del negocio. Y pues es así que ya arrancamos más en forma y ya vemos a Usana no solamente como una empresa que nos ha brindado salud y nos ha ayudado a sentirnos bien y poder brindar esa oportunidad de salud a las personas que más queríamos, nuestras familias, nuestros amigos, sino también como una forma de generar un ingreso residual y crear un negocio familiar. Muy bien, pues arranquemos con la presentación. La tenemos dividida en tres partes. La primera parte tiene que ver con tendencias. En la segunda parte vamos a hablar sobre Usana, la empresa, su fundador y los productos. Y finalmente vamos a dar un vistazo a lo que es el negocio del mercado en red, como se distribuye Usana. Así que arranquemos. En este cuadro de tiempo vemos lo que son las tendencias desde los 40 hasta la época actual. Justo después de la Segunda Guerra Mundial se vio en los países anglosajones principalmente un boom en los nacimientos de los bebés. Y allí empieza la generación de los baby boomers, gente nacida entre el 45 y el 65. Son personas que han marcado las tendencias en nuestro mundo. Justo después de la Segunda Guerra Mundial, esta cantidad de baby boomers requirieron cosas para bebés. Y es así como en estos momentos se originan una cantidad de firmas que atienden justamente las necesidades de los niños pequeños. Aparece Hasbro, Mattel, Gerber, la Barbie. Y es así como estos niños van creciendo. Más adelante se antojan de juguetes más grandes. Y la industria automotriz es la que está en boom alrededor de los 60. Posteriormente empieza el boom del mercado inmobiliario. Y finalmente estos baby boomers que tienen hoy en día entre 70 y 80 años son personas que buscan principalmente sentirse bien, estar saludables y disfrutar a plenitud los años que les quedan en la tierra. Esta tendencia actual de salud y bienestar no solamente la vemos con los baby boomers, sino también con las demás generaciones. La generación Y nuestra, la de la guayaba, como decimos aquí en Colombia. La generación X son generaciones que van buscando cada vez verse bien, sentirse bien, alimentarse mejor, hacer ejercicio. Y eso lo vemos en todas partes. Si nos acercamos más a nuestros barrios, hoy en día vemos, por ejemplo, que hay cantidad de gimnasios apareciendo en cada esquina. Tenemos cosas variadas como los TRX, clases de spinning, pilates, yoga, crossfit training, etcétera, etcétera. Vemos cada vez más énfasis en que estemos saludables y estemos fit. Vemos también en la televisión un incremento en la cantidad de programas que tienen que ver con salud y bienestar. Hay canales dedicados a la salud como el Discovery Health Channel, en los canales normales de televisión local o regional. Siempre en las horas de la mañana, en las horas pico, hay un clip sobre salud y bienestar, sobre dietas, sobre un médico hablando de las últimas tendencias. Fumar ya no está permitido en ningún restaurante o sitio cerrado aquí en Colombia. Esto hace unos años era posible. Las discotecas, los restaurantes permitían el cigarrillo. Hoy está prohibido. Las maratones, la media maratón de Bogotá, la carrera de colores, la carrera de la mujer, la carrera de UNICEF. Cada fin de semana hay una carrera distinta, planada en un lugar distinto de la ciudad. Me imagino que es igual en México. Vemos los restaurantes de comidas rápidas como Burger King o McDonald's, que anteriormente ofrecían comida chatarra, hamburguesas, perros calientes, papitas. Hoy en día en sus menús incluyen cosas como ensaladas, incluyen frutas, bebidas dietéticas. Eso va mostrando el cambio en las tendencias, llevándonos más hacia la salud y el bienestar. Para terminar en esta filmina vemos al Melvin de Kellogg's, el promotor de los Chococrispies. Si ustedes recuerdan, Melvin era un elefante gordito, con achón. Hoy en día el Melvin es un muchacho acuerpado con cabeza de elefante y la cabeza es bastante delgada. Eso muestra también que las firmas como Kellogg van buscando mejorar su imagen para seguir atrayendo a las personas que hoy en día buscan justamente verse mejor. ¿Quieres hablar otra vez? Sí, pues, bueno, el Melvin que estamos viendo ahí, de hecho, este año fue todavía mejorado. Ya es un Melvin, como menciona José, pues es un cuerpo de hombre con cara de elefante todavía más delgada, más definida. Y la razón por la cual Kellogg's este año ha decidido renovar la imagen de Melvin es porque a partir de este año, en enero, hay un impuesto en Estados Unidos para empresas que sus productos son de alto nivel calórico. Chococrispies clasifica para ese impuesto. Y la empresa, pues, no puede cambiar el producto. Chococrispies sigue siendo un producto de alto nivel calórico, pero lo que puede hacer es cambiar la imagen que es lo que vende al público. Una imagen de un elefante bastante saludable, pues, sabiendo que el producto, pues, es de alto nivel calórico. Muy bien, pasemos ahora a hablar de la firma con la que estamos asociados. Es Usana Health Sciences. Es una firma que tiene su base en Salt Lake City, en Utah. Fue fundada hace 22 años. Y está presente actualmente en 19 países. Colombia es el país 19. Acá entraron en el mercado el año pasado en julio. Acabamos de cumplir justamente un año de Usana en Colombia. La firma fue fundada por el doctor Myron Wentz. Ya les hablaré un poco más sobre él. Pero es una firma que está listada en la Bolsa de Valores de Nueva York, bajo la Nasdaq. Ustedes pueden entrar a la Nasdaq y revisar los estados financieros, los balances, quiénes son sus directivas. Y toda la información corporativa de la firma. Esto para darles tranquilidad de que se trata de una firma seria, robusta y que lleva ya 22 años en el mercado. El doctor Myron Wentz es su fundador. Es una persona que arrancó su vida profesional como microbiólogo e inmunólogo. Arrancó con sus laboratorios inicialmente testeando lo que serían virus y bacterias con una serie de células en perfecto estado. Y la idea era mirar qué podía crear para contrarrestar los virus y las bacterias. Con el tiempo se dio cuenta que lo que estaba en realidad haciendo era manteniendo células vivas, saludables, por mucho tiempo. Y al reflexionar sobre esto, dijo, ¿por qué no hacemos esto con las células humanas? Y es así como vende sus laboratorios inicialmente creados y funda Usana. Una firma que se dedica principalmente a nutrición celular y a mantenernos a los seres humanos con buena salud. La crea con una visión clarísima y es la de que la familia Usana es la familia más saludable del mundo. Y esto lo logra a través de sus continuas investigaciones que le han llevado a obtener premios como el premio Albert Einstein por sus aportes a la ciencia, justamente con temas de nutrición celular. El doctor Myron Wentz, además de fundar Usana, creó el Instituto Médico Sanoviv, que queda en Baja California. Es un instituto médico dedicado a la salud y al bienestar de personas que quieren buscar justamente eso. Él ha diseñado este edificio, las instalaciones, poniendo atento cuidado desde la pintura hasta la iluminación, hasta la orientación de las habitaciones. Todo en un tema holístico que busca llevar salud y bienestar a las personas que lo visitan. Es un instituto médico único en el mundo. ¿Por qué es importante hablar sobre el doctor Myron Wentz? Porque él crea su empresa a partir de lo que él busca como visión y no como un empresario que simplemente crea un producto para venderlo. No es de los que crean los productos para enchufárselos al estómago y en media hora tienes abdominales perfectas solamente viendo televisión. No, él empieza por algo que quiere lograr con una visión y a través del tiempo logra consolidar una empresa bastante robusta y muy interesante. Hablemos ahora sobre los productos. Bueno, entonces hablándoles un poco sobre los productos que en este momento se encuentran disponibles acá en Colombia. En México la gama de productos es un poquito más amplia porque en México ya lleva 11 años. Entonces, pues aquí lo que vemos es que la parte que tenemos arriba, la parte de macronutrientes, pues nos aporta todas las proteínas, fibra que el cuerpo necesita. Son macroalimentos. En este momento se encuentran las malteadas. Tenemos choco chip y acaba de llegar las galletas fudge que son como unos brownies de chocolate. Entonces, pues la ventaja de estos productos, además de que pues es un alimento, son de bajo índice glicémico. ¿Eso qué quiere decir? Cuando uno come, pues el cuerpo genera azúcar, ¿no? Se hace un pico de azúcar. El páncreas genera insulina que ayuda a bajar ese nivel de azúcar. Generalmente, pues a nosotros se nos da hambre, entonces comemos algo, nos hace el pico de azúcar, páncreas genera insulina, baja ese azúcar. Y entonces vamos al pico hacia abajo y nos vuelve a dar hambre. Y casi siempre, pues nos da hambre por la galletita, el pan. Yo creo que rara vez decimos, no, pues me comí cuatro manzanas y después otras ocho fresas. Entonces, más fácil decir, no, pues me comí un roscón y luego una dona. Porque el cuerpo le da ansiedad, es por los carbohidratos. Entonces, lo que hace esta línea es quitar esa adicción a los carbohidratos. Es una línea que puede ser consumida por personas que son diabéticas, porque es de bajo índice glicémico. Tiene 15 gramos de proteína, que es lo que tu cuerpo necesita. A veces hay personas que dicen, 15 gramos es muy poco, yo sé de otra malteada que tiene más proteína. Y es cierto, hay productos en el mercado que tiene más proteína, pero entre más proteína, más trabaja tu hígado. Entonces, ahí tiene uno que ver un poco la carga que se le hace, que se le da al hígado, que es un órgano vital. Las malteadas de usana, los productos de usana, tiene exactamente la proteína que tu cuerpo necesita. Y además, la fibra para evitar que tu digestión no se vea afectada. Que en esos productos de un porcentaje alto de proteína, entonces, las personas sufren de estreñimiento. Entonces, esa es la parte de macroalimentación. Por la parte de microalimentación, son todos los micronutrientes que tu cuerpo necesita. Vitaminas, minerales, biomega, antioxidantes. Todo eso, naturalmente, lo obtenemos a través de la alimentación. Y las frutas y las verduras obtienen esos nutrientes a través de la tierra en la que son cultivados. Pero, pues, hoy en día, todos esos nutrientes se están siendo, se van acabando. Ya el porcentaje es menor porque no se deja descansar la tierra el tiempo suficiente entre cosecha y cosecha. Hay que estar produciendo más porque somos más. El tipo de químicos que utilizan para evitar plagas en los cultivos, pues, también va eliminando los nutrientes que hay en la tierra, los cuales son absorbidos en las plantas que nosotros comemos. Entonces, es realmente saber si los nutrientes que necesitamos en las dosis diarias que necesitamos, realmente los estamos recibiendo. Entonces, es por eso que ahora ya el banco, la Organización Mundial de la Salud dice que ya no solamente, pues, hay que hacer una dieta balanceada y hay que hacer ejercicio, sino también es suplementar. Ya lo que requiere nuestro cuerpo diariamente no lo estamos obteniendo de las alimentaciones. Si necesitas vitamina E, es casi comerse 1.5 kilos, kilo y medio de almendras y, pues, nadie no nos come. Diariamente, kilo y medio de almendras no nos comemos. Entonces, los productos, ahí viene la micronutrición. Está el calcio, que es el color gris, es toda la parte ósea. El calcio viene con vitamina D, que ayuda a fijar el calcio y con magnesio, que no es algo tan fácil que podamos obtener en la alimentación. Luego viene el biomega. Es biomega porque tiene doble proceso de destilación, tratando de eliminar toda la parte de mercurio, que en ocasiones se puede conseguir en otros omegas. Y luego tenemos las vitaminas y los minerales, que son los esenciales, los azules y verdes. Esos son la base de la nutrición. Con eso, digamos, cuando las personas dicen, bueno, ¿y con qué empiezo? Esenciales. Esenciales son la base de la nutrición, te aporta todos los nutrientes que tu cuerpo necesita. Los otros productos que hay en el mercado son optimizadores. Y finalmente tenemos el proflavanol. El proflavanol es un antioxidante y es antiinflamatorio. Es vitamina C con uva, con la semilla de la uva, que es un antioxidante. Entonces, pues ayuda a toda la parte, elimina todas las inflamaciones, todo lo terminado en itis, gastritis, colitis, conjuntivitis. Todos esos procesos de inflamación, pues ayuda a que se disminuya esa inflamación y por lo tanto uno disminuye las alergias, los problemas inflamatorios que uno puede experimentar. Y finalmente tenemos la línea Censé. La línea Censé es todo al cuidado de la piel. Es un producto que es libre de parabenos. Ya se identificó que los parabenos son derivados del petróleo y que pueden causar cáncer. Los parabenos se encuentran en el shampoo, en el desodorante que utilizamos, en las cremas comerciales que encontramos. Porque es lo que utilizan los parabenos, es lo que utilizan las empresas para poder conservar los productos y tengan más tiempo de vida en las tiendas. Entonces, pues Censé, digamos que con esto ya estamos mostrando que USANA, pues está adelantado. En la tecnología ya hay una ley en Estados Unidos en donde se les pide a las empresas que tienen que empezar a eliminar los parabenos en sus productos, pero tienen 10 años para hacerlo. Entonces, digamos que de aquí a 10 años en que las empresas eliminen esos parabenos, pues vamos a seguir utilizándolos. Entonces, con eso ya vemos que USANA está adelantado y de hecho la patente se le está vendiendo a otras empresas. Entonces, bueno, hoy en día les vamos a hablar sobre también las enfermedades que se están presentando, enfermedades crónico-degenerativas. Ya muy rara vez escuchamos a alguien que diga, se murió de viejito, se murió de un coraje, se murió. Ya estamos viendo otro tipo de enfermedades, una nueva generación. Y generalmente esas enfermedades son originadas por la oxidación celular. ¿Qué oxida la célula? ¿Qué puede generar radicales libres en nuestro cuerpo que generan el envejecimiento en nuestro cuerpo? Fumar, la contaminación, el estrés, una mala alimentación, todo eso genera radicales libres en nuestro cuerpo y eso genera la oxidación de nuestras células y el envejecimiento. Y, bueno, lo que todos hemos escuchado que la gente que vive en el campo vive mejor, se ve más sana que la gente de ciudad y eso es porque en la ciudad estamos más expuestos a estos factores, al cigarrillo, a la contaminación y al estrés. Y generalmente, como contrarrestamos la oxidación celular, es a través de la alimentación. Una alimentación balanceada, una alimentación llena de nutrientes, como les mencionaba. Pero, pues, ya los nutrientes que necesitamos no lo estamos recibiendo realmente de las frutas, de las verduras que estamos teniendo en nuestra dieta. Cada vez tenemos más alimentación de comida rápida, de embutidos. Del lado derecho tenemos una fotografía, pues, muchos de ustedes han escuchado la empresa Monsanto, que se dedica a la modificación de los cultivos genéticamente modificados. Y, bueno, pues, como dice nuestro amigo Jordi, ni en México nos comemos las tortillas, ni en Colombia nos comemos las arepas utilizando esas máscaras y guantes. Entonces, es pensar un poquito si ellos necesitan revisar los cultivos de esa forma realmente de qué nos estamos alimentando. Y todo eso, digamos que el estrés, la contaminación en aumento y la reducción de los nutrientes que estamos viendo en nuestra alimentación es lo que está dando origen a esta nueva era de enfermedades. Las enfermedades cardiovasculares, que es la principal causa de muerte en Colombia, cáncer, y ya, pues, no cáncer en personas de edad avanzada, sino ya vemos cáncer en niños, embolias, enfermedades respiratorias, obesidad, México, ya tiene, creo que, primer lugar en obesidad infantil. Y, bueno, nosotros como padres de dos niñas tenemos que dar un buen ejemplo a nuestras hijas sobre la alimentación y llevar un estilo de vida saludable. Y diabetes, que es la principal causa de muerte en México. Todas estas enfermedades pueden ser prevenidas a través de una nutrición celular adecuada. Bueno, ahora vamos a hablarles un poco sobre los avales que tiene la empresa. ¿Y por qué nos encanta esta parte de la presentación? Bueno, yo creo que nadie va a llegar y te va a decir, cómprame este producto. Es una porquería, no sirve, pero, pues, cómpralo. Yo creo que todos van a llegar y te van a decir que su producto es el mejor, su producto tiene la más alta calidad. Yo creo que lo importante de esta presentación no es tanto lo que José y yo podamos decir de la empresa, sino son los avales externos que tiene la empresa. ¿Sí? Estamos avalados por la Federación Mexicana de la Medicina del Deporte en México. Tenemos certificación, es una empresa que tiene certificación de la FDA. O sea, tiene grado farmacéutico. ¿Qué quiere decir eso? Eso no quiere decir que Usana sea un medicamento, es un producto natural, pero como el fundador es un médico, él no quería que fuéramos avalados por la industria alimenticia. ¿Qué diferencia hay entre la industria alimenticia y la farmacéutica? La industria alimenticia es salubridad. O sea, si tú compras un paquete de galletas y te dice que cada galleta tiene 35 calorías y tú ves que una tiene 5 chispas de chocolate y la otra tiene 3, pues la de 5 chispas debería haber más calorías que la otra. Pero digamos que es como en forma general. En la parte de nutrición, todas las empresas que vemos en el mercado tienen grado alimenticio. Con que tengan 10% de lo que dice la etiqueta, es completamente legal que se esté vendiendo. En cambio, si al tener grado farmacéutico, debe tener 100% de lo que dice la etiqueta. Es como comprarse un medicamento para el corazón y que tenga 20% menos de sustancia activa. Pues eso no sería benéfico para las personas que lo consumen. Usana, al tener ese grado farmacéutico, con eso se asegura la calidad del producto. Estamos en el PLM, que es el BADEMECUM, que es el libro médico en donde los médicos pueden revisar toda la información nutricional de los productos. Estamos en el BADEMECUM, en el PLM de Estados Unidos, de Canadá, de México, Australia, Japón, y desde marzo de este año estamos en el de Colombia. Y también nos encontramos en esta guía comparativa que se llama NutriSearch, que es elaborada por Mike McWilliam, que trabajó por muchos años para el gobierno canadiense en el sector de la salud. Se retira y pues se crea esta empresa, NutriSearch, que es una guía comparativa. Se compara 1.220 productos en Estados Unidos y Canadá. Es un documento completamente científico y público. Pues si alguna empresa no estuviera contenta con la calificación que se le da, pues ya hubieran demandado a Mike McWilliam. Y esta guía ya va por la quinta edición y se ha publicado en cinco países. ¿Qué es lo que se ve, que se compara en esta guía? ¿Cuáles son como los rangos que se tienen en cuenta para hacer la comparación entre las empresas? Que el producto no sea tóxico, que no tenga grado, pues evitar que tuvieran los grados de toxicidad, que sea biodisponible. Eso quiere decir que tú consumas el producto, tu cuerpo absorbe los nutrientes que necesite y lo que no necesite puede eliminarlo a través de la orina, que no haya acumulación en hígado y riñón. Que sean productos naturales, entonces con eso pues se elimina el grado de toxicidad. Algunas de las empresas que se encuentran en esta guía es por ejemplo Farmaton. Farmaton, tengo entendido, pues acá en Colombia no lo tenemos, pero tengo entendido que es un multivitamínico que en México se le da mucho a las mujeres embarazadas. Farmaton tiene una calificación de 0 a 100%, tiene una calificación de 1.8%. Luego tenemos Biometrics, también que es muy conocido en México, nos han comentado que el comercial es un tipo que se toma Biometrics, se vuelve siete veces él, se le mueren seis, milagrosamente no se muere él, si es vivo. Entonces, pues Biometrics es un multivitamínico que está como que todo el tiempo allá en México y tiene una calificación de 2.9%, de 100%. Tenemos Centrum, que es el multivitamínico de más venta en el mundo. Yo creo que todos hemos escuchado Centrum o conocemos a alguien que ha consumido Centrum, o que consume Centrum. Centrum tiene una calificación de 5.2%, de 100%. Las líneas amarillas que han visto en Farmaton, en Biometrics y ahora en Centrum, es la toxicidad del producto. Representar líneas amarillas quiere decir que el producto tiene sustancias tóxicas. Como les decía, con 10% que tengan en el producto de lo que dice la etiqueta, es completamente legal que se venda. El otro 90% lo rellena, con sustancias que son sintéticas, o que son genéticamente modificadas, y es por eso que se presenta ese grado de toxicidad. Bueno, ahí no se podía preguntar, bueno, ¿por qué Centrum tiene una calificación tan baja si está todo el tiempo en la televisión, haciendo publicidad? Ahí es donde nos damos cuenta que la empresa gasta su dinero en publicidad y no en calidad del producto. Tenemos GNC, que ya también es conocido acá en Colombia, es un producto que es conocido por su calidad y también, pues, por lo tanto es por su valor, es costoso. Entonces, GNC tiene una calificación de 46.9%. Si estás tomando GNC, pues te vas a sentir mucho mejor que si tomara Centrum, pero pues con una calificación de 46.9% y con esas líneas amarillas, por favor, bótalo y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Finalmente, tenemos USANA Health Sciences, que es la empresa que nosotros les estamos presentando esta noche. USANA Health Sciences tiene una calificación de 96.1%. Como pueden ver, no hay líneas amarillas, no hay grado de toxicidad, es un producto completamente biodisponible. Tu cuerpo absorbe lo que necesita y lo que no a través de la orina se elimina. ¿Hasta ahí vamos todo bien? ¿Sí me siguen escuchando? Ah, no, ahí les estaba tomando el pelo, no dije nada. Bueno, muy bien, hablemos ahora sobre los patrocinios que hace USANA. USANA a una serie de deportistas élite. En la actualidad USANA patrocina a más de 600 atletas de alto desempeño y los patrocina de una forma que es bastante inusual e interesante. USANA no los pone a tomarse fotos tomándose las malteadas y pagando por esto una millonada, como lo hacen otras firmas. USANA lo que hace es que les entrega el producto, vitaminas, minerales, las malteadas, y a cambio de los deportistas espera que ellos les presten sus exámenes de laboratorio para continuar con la investigación sobre el desempeño de ellos. Además, USANA les garantiza a aquellos atletas que patrocina, los garantiza con una póliza de un millón de dólares en caso de que los atletas lleguen a salir con con doping positivo. Entonces, aquí lo que tenemos es una serie de sellos de los varios equipos que patrocina USANA, el equipo de esquí de los Estados Unidos, el Pachuca de fútbol, la liga de patinaje en Canadá y varios otros. Notablemente, por todos conocidos, los tenistas de la WTA, las tenistas son patrocinadas por USANA, Fernando González Rubio es un escalador colombiano de los que se ha hecho el Everest varias veces, el K2, este futbolista mexicano, ¿cómo se me hace el nombre? Dos Santos, Dos Santos, que compartió esa foto durante el Mundial, la mandó y la puso en su página de Facebook con los productos de USANA que los consumía durante el Mundial. Recientemente, la América de Cali también está patrocinada por USANA aquí en Colombia. Y la lista continúa. Tenemos a Timothy Bradley Jr., a Mike Lee, atletas de altísima talla. Todos ellos patrocinados por USANA, como decía, son más de 600 los atletas que están en la lista de patrocinados por USANA. Team USANA. El equipo de USANA los Panamericanos que se llevaron a cabo en Guadalajara en el 2011, muchos de ellos patrocinados también por la firma. Y este que ven acá es el Bani Pacquiao, es un boxeador que patrocina en su página web el Mani Pac, que no es nada más ni nada menos que los esenciales empaquetados pues en su estilo. Muy bien, este es el eslogan de la firma. Todo lo que hacemos le ayuda a amar la vida y a vivirla. Es un eslogan que va muy en línea con la idea de que la familia USANA sea la más saludable del mundo. La visión es muy bonita y la idea es que todos nosotros podamos vivir nuestra vida de forma saludable y vivirla por la mayor cantidad de años posible en buen estado. Así que nos parece muy interesante esta visión, nos encanta. Hablemos un poco sobre el mercado de ventrella pasando a la tercera parte de la presentación, el Network Marketing. la estudiar. Yo, casi siempre cuando uno, pues siempre, cuando uno empieza un negocio, uno pide asesoría de las personas que se dedican a ese sector y que además han tenido éxito en ese sector para aprender de ellos, seguir de sus pasos y lograr que el proyecto sea un éxito. Mercado en red no es la excepción, uno tiene que aprender sobre el mercado en red, conocer realmente de qué se trata el mercado en red. Uno a veces escucha como muchas historias que lo confunden a uno. Cuando nosotros decidimos ya en febrero de este año tomar USANA como un negocio ya serio y aprender más sobre el plan de compensación, quisimos también investigar más sobre el mercado en red y quién hablaba sobre el mercado en red como un proyecto exitoso. Vimos con Warren Buffett, que es el cuarto hombre más rico del mundo pero ya corrección tercero, la semana pasada ya emitieron la lista de los hombres más ricos del mundo y Warren Buffett está en tercer lugar. Bueno, entonces este señor tiene de sus empresas que le generan ingresos hay 15 empresas en las que ha invertido que son de mercadeo en red y al punto de vista de él es la mejor inversión que ha hecho en su vida. Si desean ustedes al final de la presentación pueden buscar por internet google.stuff y entonces buscan Warren Buffett USANA Forbes y hay un artículo en donde él menciona a USANA como las 5 mejores empresas para invertir al lado de TJ Maxx, Unilever, Coca-Cola y Walmart por supuesto porque él es uno de los principales accionistas de Walmart y por otro lado tenemos a Robert Kiyosaki Robert Kiyosaki yo creo que algunos de ustedes han escuchado el libro de Padre Rico Padre Pobre que es un poco educación financiera y Padre Rico Padre Pobre no se refiere a se refiere más a la forma en la que vemos el dinero entonces él divide en un cuadrante entonces del lado izquierdo es el Padre Pobre del lado derecho es el Padre Rico el Padre Pobre se refiere a que nosotros como hemos sido educados es la parte de seguridad ir a la universidad graduarse tener un trabajo trabajar en esa empresa por toda tu vida y finalmente pensionarte y pasarlo a la siguiente generación creo que por el currículum que vimos José y yo eso de chip lo teníamos bastante bien grabado entonces fuimos a la universidad sacamos maestría entonces pero ya entendemos claro es la parte de seguridad tener un trabajo seguro trabajar para esa empresa todo el tiempo y de ese lado pues están los empleados y los autoempleados entonces muchas veces las personas dicen no yo soy yo tengo mi propio negocio yo soy médico o yo soy abogado entonces tengo mi consultorio tengo mi despacho y pues no no es dueño de empresa es un autoempleado es decir si uno quiere realmente seguir generando esos ingresos pues uno tiene que seguir dando consulta o seguir licitando con 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 los clientes para para poder ganar casos y en de esa forma generar ingresos entonces y del lado derecho pues están los inversionistas y los dueños de empresa de este lado si se encuentra digamos que el 95% del dinero 5% de la población dueño de empresas pues Steve Jobs que ya no está en paz descanse pero él generó un sistema él ya no está pero esa empresa Apple sigue generando ingresos ya es un sistema es dueño de empresa y los inversionistas bueno que van invirtiendo en varias empresas y siguen generando ingresos Robert Kiyosaki en este libro menciona que hay formas de poder pasar de ese cuadrante del cuadrante de padre pobre al cuadrante de padre rico una de las formas es finca raíz y definitivamente pues sí finca raíz es un excelente negocio pero si tú quieres generar un ingreso estable mensualmente pues tienes que comprarte dos o tres apartamentos en Bogotá y para tener ese dinero para invertir en dos o tres apartamentos de una pues no no es tan sencillo ¿no? entonces uno puede ir generando ese dinero pero toma más toma más tiempo la otra es comprar una franquicia y comprar una franquicia bueno al principio si tú compras una franquicia muy barata pues es comprarte un autoempleo si tú compras una franquicia pues entre más cara es más más fácil que tener ese retorno a la inversión el problema es tener dinero para poder comprar una franquicia como un McDonald's o como Juan Valdés o como Crabz and Waffles pues uno no tiene como ese ingreso la otra es escribir un libro para poderlo vender y pues recibir las regalías escribir una canción y cantarla José lo intentó le pedí que por favor la cantara en do o sea donde nadie lo escuchara entonces esa idea la desechamos y finalmente Mercadeo en Red es una forma de poder hacer una inversión y poder generar un ingreso residual Robert Kiyosaki ha escrito un libro que se llama El negocio del siglo XXI y el negocio del siglo XXI es Mercadeo en Red y les vamos a explicar más adelante también un poco más sobre cómo es el ingreso residual bueno en el Mercadeo en Red lo que vemos al compararlo con el Mercadeo es que en el Mercadeo tradicional las cosas se producen por un peso y finalmente terminan costando 10 esto como ejemplo no es exactamente así pero el incremento en el precio se debe a todo lo que involucra llevar el producto de la fábrica al consumidor final aparece el bodegaje los fletes la comercialización el osito del pan bimbo la foto de Falcao con el producto etcétera etcétera en el Mercadeo en Red lo que tenemos es simplemente a un consumidor que se contacta directamente con el productor y se le suma al precio únicamente el transporte el embalaje y el transporte y el producto te llega directamente a la casa en este tipo de ingreso de Mercadeo en Red podemos contrastarlo con el ingreso tradicional si quieres explicar entonces tenemos del lado izquierdo el ingreso lineal y del lado derecho el ingreso residual el ingreso lineal pues es como generalmente todos trabajamos somos empleados o somos autoempleados en mi caso pues yo doy clases de pilates y de yoga entonces si uno trabaja gana si uno no trabaja si yo no doy una clase pues no gana yo pues trabajas en pesos te jubilas en centavos quizás no lleguemos a ver la jubilación trabajas ocho horas te pagan ocho horas trabajas ocho nueve diez doce horas te pagan ocho porque así es el contrato y eres empleado de confianza algo pasa no ganas cancelan una clase y pues la persona no va a clase no gano te enfermas no ganas eso se refiere el ingreso lineal tú cobras el 100% de tu esfuerzo por cada hora de esfuerzo que tú pones tú recibes un pago el ingreso residual por el otro lado sería lo que ha generado por ejemplo Michael Jackson Michael Jackson este año cumplió cinco años que falleció el año pasado generó 20 millones de dólares estamos seguros que el señor no ha movido un dedo en los últimos cinco años pero sigue generando ese ingreso residual a pesar de que él ya no está entonces al igual que una persona que escribe un libro o que escribe una canción al principio en el mercado en red tú ves que tu esfuerzo es muy grande y tus ingresos son pequeños conforme vas trabajando vas creando un equipo de trabajo un equipo de apoyo y todos van aprendiendo a hacer lo mismo que tú haces entonces tus esfuerzos se van reduciendo pero el ingreso se va incrementando y conforme vas avanzando en el proyecto y vas creando o sea va entrando más gente a ese equipo de apoyo el esfuerzo se reduce el ingreso se aumenta hasta que tú en un momento dado puedes irte de vacaciones en un mes de un mes y el ingreso sigue llegando tú no tienes que estar ahí para que las personas consuman sus productos nosotros no vendemos Usana no entregamos Usana no cobramos Usana nosotros lo que hacemos es referenciar Usana recomendarlo a las personas es algo que todos hacemos siempre recomendamos una película o recomendamos un restaurante es exactamente lo mismo recomendamos la empresa recomendamos el producto y finalmente no necesitamos estar ahí para que las personas tengan que consumirlo el producto es bueno la persona se va a sentir bien nosotros sabemos reconocemos la calidad del producto lo único que hacemos es recomendarlo y finalmente pues al crear una red de consumidores ese ingreso se empieza a generar de forma residual entonces ingresos con Usana ventas al menudeo no ventas al menudeo no está prohibido pero ventas al menudeo es ingreso lineal lo que les acabo de explicar es decir si tú quieres ganar hoy pues tienes que vender hoy si quieres ganar mañana vendes mañana si quieres ganar más tienes que vender más entonces no está prohibido pero no es lo que en lo que nos enfocamos nosotros lo que nos enfocamos es en la segunda opción que son las bonificaciones semanales a través de recomendar el producto e ir creando una red de consumidores y a través de esas bonificaciones semanales se van generando todas las otras formas de ingreso aquí es la parte en donde nos encantaría escuchar de ustedes escuchar su participación saber si si siguen ahí entonces nos encantaría escuchar cuánto sería un buen extra para ustedes al mes independientemente de lo que están haciendo o sea sin dejar su trabajo sin dejar que pues me imagino que muchos de ustedes pues es su trabajo es algo que les apasiona entonces sin dejar su trabajo cuánto sería un buen ingreso entonces Johanna Lidia Margarita Mónica Rubén anyone empiezan las apuestas 400 dólares super ¿quién le quiere hacer la competencia a Lidia? semanales 400 dólares semanales tres a la una a las dos y a las tres Johanna mil dólares listo entonces Alberto Contreras de Monterrey gana empiezas con 100 dólares muy bien 500 dólares semanales dos dos mil eso 500 eso Johanna valemos cada uno de sus dólares listo Mónica Bellarreal mil dólares listo entonces bueno ya tenemos ahí mantengan ese valor en su mente mil dólares dos mil dólares como un comienzo bueno de ingreso residual bueno entonces vamos a hablarles ahora de la parte más del negocio del plan de compensación y ustedes pueden decir bueno entonces ustedes nos dicen que esto no es de ventas pero conocemos redes que si son de ventas y pues también les va muy bien si definitivamente hay empresas que se dedican a las ventas Amway Herbalife OmniLife y y hay personas que se les da muy bien la parte de la venta entonces ese es un mercadeo en red tradicional entonces tú entras y tú pues invitas a la mayor cantidad de personas que estén justo debajo de ti porque son tu fuerza de ventas tú ganas un porcentaje de lo que ellos ven ¿sí? entonces es un esquema de ventas si tú quieres ganar más tienes que comprar más no sé si ustedes han visto que por ejemplo las personas que se dedican a Herbalife aquí en Bogotá han creado club de bienestar creo que allá en México les llaman desayunaderos o algo así bueno son club de bienestar y es precisamente porque como ellos tienen que consumir más producto para poder ganar más tienen de cierta de cierta forma tienen que salir de ese producto y es por eso que empiezan a crear estos estos espacios de venta y las condiciones se calculan por nivel entonces si tú las personas que están justo abajo de ti tú puedes ganar un 20% de lo que ellos venden pero si una persona está 3 niveles abajo de ti bueno de esa persona solamente ganas el 10 y 5 niveles más abajo de esa persona gana solamente el 5 es decir que si tú conoces a alguien que está interesado en el proyecto pues tú vas a tratar de meterlo debajo de ti porque quieres ganar el mayor porcentaje posible no tanto debajo de alguien con el que tú trabajas porque tu porcentaje disminuye en el mercadeo de red de usana es una red de apoyo porque solamente tienes que invitar a dos personas dos personas que realmente quieran sacar adelante este proyecto que se comprometan y que vean en usana como un proyecto un proyecto de vida un negocio a través del cual van a lograr ingresos adicionales si tú conoces una tercera cuarta o quinta persona que quiera también formar parte del proyecto tú lo puedes poner debajo de esas dos personas con las que estás trabajando entonces de esa forma es una red de apoyo acá el porcentaje que tú ganas no se limita a niveles siempre es exactamente es exactamente el mismo porcentaje si la persona que está abajo de ti consume un producto te pagan el 10% tres niveles más abajo te pagan el 10% si la persona está en Australia te pagan el 10% eso es la otra eso es lo otro interesante de usana que como está en 19 países no te limita solamente a tu país como pueden ver pues hoy en día esa noche hay personas conectadas desde Bogotá de México entonces nuestro negocio lo estamos haciendo crecer en ambos países y es algo que también es bastante atractivo acá no tienes que para ganar más no tienes que consumir más no sé si algunos de ustedes han escuchado a Conchita Vargas que es una líder diamante nueve estrellas que está en México la señora pues se gana no sé 50 millones pesos colombianos 50 millones de pesos colombianos mensuales y la señora consume exactamente lo mismo que José y yo entonces no necesariamente porque ella tenga un rango mucho más alto tenga que estar consumiendo más el porcentaje de consumo de ella es exactamente lo mismo entonces ahí se ve que es un esquema de consumo una red de consumidores listo entonces esa es como las mayores las diferencias entre estos dos proyectos muy bien hay dos formas de entrar a USANA en el negocio el paquete sencillo y el paquete empresarial en el paquete sencillo básicamente consiste en hacer una inversión inicial de 250 puntos que son equivalentes aquí en Colombia a 862 mil pesos algo así como 400 dólares ¿por qué hablo de puntos? porque puntos es la moneda común en los países en los que USANA está se habla de puntos y simplemente se traduce a la moneda local esos 250 puntos no significa que tú los compres y ya sino que lo que estás haciendo es comprando 250 puntos en producto es decir al hacer la inversión se te regresa inmediatamente a la puerta de tu casa con producto que puedes consumir o puedes vender con esta compra con esta inversión inicial lo que consigues es un centro de negocios la bonita donde dice tú y tú entonces invitas a un par de amigos A y B para que ellos hagan exactamente lo mismo para mantener prendida el negocio o la tienda abierta como decimos es necesario consumir 100 puntos mensuales algo así como 350 mil pesos 180 dólares más o menos ese consumo mensual pues igualmente pesos colombianos perdón es producto que te llega a la puerta de la casa lo que estás comprando lo estás consumiendo o lo puedes vender si quieres es decir mantener la tienda abierta te está produciendo bienestar el porcentaje de pago es del 10% sobre los consumos que harán debajo de ti tú querías hablar de los valores en pesos mexicanos para las personas que están conectándose desde México la inversión inicial en pesos mexicanos son 4.800 pesos mexicanos y el consumo son alrededor de 2.000 pesos y pues las ganancias alrededor de 12.000 pesos mexicanos semanales exacto el potencial de ingresos con este centro de negocios sencillo es de 1.000 dólares semanales a usana puede entrar uno también a través de un paquete empresarial es decir uno compra dos centros de negocios tú uno y tú dos y usana le da uno el tercer centro de negocios la inversión para este paquete empresarial es de 500 puntos son 1.800.000 pesos colombianos o 10.500 pesos mexicanos mantener la tienda prendida a través del autoenvío mensual hay que consumir 200 puntos que son equivalentes a 700.000 pesos más o menos o en pesos mexicanos 4.000 pesos mexicanos con esto el porcentaje de pago es del 20% sobre los consumos que haga tu equipo debajo de ti y esto puede llegar a ser equivalente a 3.000 dólares a la semana es un ingreso bastante interesante ya les contaremos cómo funciona más en detalle pero aquí solamente para contarles que hay dos formas de entrar paquete sencillo paquete empresarial si quieres arrancar rápido te vas por la empresarial todo lo que consumas como digo se te regresa a la puerta de la casa en producto producto que puedes consumir como lo hemos hecho nosotros o lo puedes vender si lo quieres vender muy bien en esta filmina comparamos un negocio tradicional con el negocio de usana el negocio tradicional tenemos por ejemplo si tenemos un local hay que pagar la renta del local hay que pagar los servicios hay que pagar la nómina a la gente que atiende si tienes vehículos que te transporten los insumos pagar la gasolina el mantenimiento etcétera etcétera que hay en tu mercado por ejemplo comprar los esenciales un par de malteadas los chocolate chips y algunas cremas de la línea sensé juntar tus 100 puntos de consumo semanal perdón mensual y con eso garantizas que tienes la tienda abierta es decir que si hay consumos por debajo de ti en tu organización te pagan el 10% de esos consumos por debajo de la organización aquí hay una pregunta de Joana si puedo cambiar de paquete sencillo empresarial la respuesta es si tú puedes arrancar con un paquete sencillo y si haces un consumo equivalente al consumo original del paquete sencillo logras llegar al paquete empresarial pero eso para eso te dan 6 semanas para pasar de sencillo empresarial si no lo haces en 6 semanas ya te quedas con el sencillo de ahí en adelante los productos son aptos para los niños claro que sí aquí lo que les estamos diciendo es no tanto que tengan que consumir adicional sino es como redireccionar los consumos es decir si tú ya tomas un suplemento centrum pues cambia cambia usana dale la oportunidad usana para sentirte mucho mejor las malteadas para los niños por ejemplo en lugar de darles milo que es como el chocomil de México acá en Colombia que es un producto que tiene un alto nivel de azúcar un alto nivel calórico le puedes dar las malteadas usana es un alimento tiene proteína tiene fibra y entonces en lugar de darles darles milo darle un poquito de la malteada usana no toda la dosis pero le puede servir en un vasito a tus hijos proflavanol yo a mis hijas por ejemplo media porción de la tarjetita de proflavanol se las pongo se las doy también para evitar gripas entonces sí son productos y pues bueno en México tienen los usánimas y tienen biomega junior que es para los niños y esperemos muy pronto antes de terminar este año también lo tengamos acá en Colombia muy bien con respecto a la pregunta del paquete sencillo y el empresarial además de los productos que recibes hay algunos beneficios con el tipo de paquete el paquete empresarial te dan unos pases para entrar a la convención mundial que se lleva a cabo en Utah te dan el uso del sistema maximizador de ingresos por un tiempo más largo que el paquete sencillo pero esos detalles los podemos charlar después personalmente o por otro medio bueno aquí lo que tenemos es un plan de acción a ocho meses una modelación de lo que sería arrancar USANA con un plan sencillo con el paquete sencillo es modelación entonces visualicen que en el primer mes ustedes se registran e invitan a dos personas por el hecho de haber invitado a dos personas y que éstas hayan hecho su consumo la comisión es de 50 dólares en ese primer mes si al siguiente mes estas dos personas que invitaste invitan a otras dos cada una y éstas hacen su consumo por haber ingresado pues la bonificación ya se vuelve de 100 dólares para ti al mes tres si estas cuatro personas invitan a otras dos cada una logramos consumos que significan en comisión para nosotros que arrancamos de 200 dólares al mes en este punto la cosa se vuelve interesante porque justamente esos 200 dólares son parecidos a lo que cuesta mantener el negocio abierto al consumo mensual básicamente de ese punto en adelante todo lo que tú consumas te lo está pagando la organización a través de comisiones y desde ahí la cosa se desdobla si al mes entrante estas personas invitan a otras dos cada una pues la comisión asciende a 400 dólares al mes y así sucesivamente hasta llegar al mes 8 cuando los ingresos ascienden a los 4 mil dólares al mes más la comisión del bono oro llegando a una comisión de cerca de 5 mil dólares en el mes ustedes dirán claro pero eso es una modelación todo está bastante perfecto somos muy disciplinados y todos los meses hacemos lo que hay que hacer bueno digamos que la cosa falle el 50% de las veces eso significaría que al cabo de 8 meses los ingresos no son de 4 mil sino de 2 mil dólares al mes dirán bueno hagámoslo un poco más lento que falle el 75% de las veces eso significaría que al cabo de 8 meses los ingresos no son de 4 mil dólares sino de 1 mil dólares al mes ahora bien si ustedes quieren irse bien lentos y dicen hagámoslo en años en el primer año invito a dos personas y que estas dos personas se tomen un año en invitar a otras dos y así sucesivamente estaríamos diciendo que al cabo de 8 años tendríamos un ingreso residual de 4 mil dólares al mes que suena bastante razonable y en realidad puede lograrse hay algo que me gustaría mencionar es que muchas veces las personas piensan ah bueno entonces tengo que conseguir 256 personas no tienes que conseguir a dos personas solamente que realmente quieran hacer el proyecto contigo entonces lo que sí lo que uno tiene que hacer es enseñarles a esas dos personas a consumir a contactar a dos personas y a su vez y ahí esas dos personas ayudan a esas dos personas a conseguir esas dos personas y ahí se empieza es que se empieza a multiplicar pero tú en realidad solamente tienes que trabajar con dos la verdad es imposible trabajar directamente con 256 entonces solamente son dos y de ahí es que se desdobla muy bien estos son los niveles de liderazgo que tiene la organización cuando llegas al nivel de ventas que planteamos en la pelmina anterior estamos hablando de una comisión de 4 mil dólares al mes 8 millones de pesos colombianos o lo tenemos en pesos mexicanos lo tenemos en pesos mexicanos 56 mil 400 mensuales el nivel rubí son las cifras que aparecen ahí en la pantalla 8 mil dólares al mes equivalentes a 16 millones de pesos colombianos el nivel esmeralda y puede seguir subiendo y llegar al nivel diamante estos niveles diamante empiezan con una estrella y van subiendo de estrellas y hay gente como Conchita Vargas de la que hablábamos antes que tiene ya no sé cuántas 9 6 y así unos ingresos que son difíciles de pronunciar digamos que ahí lo que queremos mostrarles es que en USANA no hay límites no es que uno llegue a diamante y ese es el toque no hay un estrella o sea el límite te lo pones tú mismo lo sigues trabajando y sigues creando esta red de apoyo bueno les vamos a mostrar unas fotografías del equipo todos hacemos USANA pero nos hemos organizado en un equipo que se llama Link el cual fue fundado por Sergio Chagoyán y por Jordi Iniesta en la parte de arriba del lado izquierdo el año este año al principio de este año hubo una una reunión en México una convención y bueno lo que ven ahí es parte es parte del equipo en México hombres mujeres jóvenes no tan jóvenes que quieren que quieren ver en USANA un proyecto para para tener ese ingreso residual y también mejorar la salud y la vida de las personas que más quieren en la parte de abajo pues del lado derecho está Sergio Chagoyán y su esposa es uno de los fundadores del grupo en la parte del centro tenemos a Ale Ceballos que es una nutricionista muy reconocida en Querétaro y una de las líderes sobre lo que más gana a nivel Latinoamérica y del lado izquierdo tenemos a Jordi Iniestra que es líder rubí que pues recientemente se calificó como líder rubí y es la persona que más nos ha apoyado acá en Colombia para lanzar el proyecto acá en Colombia en Bogotá en Ibagué y bueno estas son algunas de las fotos de cuando Jordi estuvo acá apoyándonos creando este proyecto del lado izquierdo arriba pues una foto de nuestra familia de nuestras hijas Elena e Irene este proyecto pues no solamente es algo que como les dije ya no soy como solamente yo sino están mi esposo están mis hijas están mi mamá están mi hermano que están en México que también forman parte de este proyecto en USANA amigos de muy queridos que son pues son papás de compañeras de mis hijas que ya somos socios estamos construyendo este proyecto acá en Colombia y bueno la pregunta es y si supieras que puedes cambiar vidas usana usana definitivamente cambia vidas no solamente a través de la de mejorar la salud de las personas sino también proporcionándoles un negocio que pueden manejarlo a su tiempo a su manera a su ritmo y generarles unos ingresos generarles ingresos residuales que puedan ayudarles a cumplir otros sueños nuestra razón principal pues es nuestra familia y otra razón también para poder seguir creciendo en este proyecto es a nosotros nos encantaría tener un centro de pilates y de yoga a través del cual podamos seguir ayudando a las personas a mejorar su calidad de vida de hacer ejercicio de mantenerse saludables y en USANA vemos el complemento perfecto para poderlo lograr finalmente muchísimas gracias por su tiempo muchísimas gracias por conectarse esta noche y darnos la oportunidad de presentarles a USANA nosotros les ayudamos a las personas a clasificarse están las personas que son C que nos dicen muchísimas gracias está muy bonito está padrísimo el proyecto está muy chévere pero no es como quiero lograr mis sueños a esas personas les damos las gracias por haberse conectado estado esta noche si USANA pues si Mercadeo en Red es para todos pero no todos son para Mercadeo en Red pero lo que sí es para todos es la salud o sea si ya estás tomando otra marca de suplementos dale la oportunidad a USANA de poder formar parte de tu estilo de vida y para sentirte pues mucho mejor están las personas que son B son aquellas personas que están entusiasmadas por el proyecto pero tienen dudas y yo creo que por ahí hemos pasado todos ¿sí? o sea dudas como no tengo tiempo definitivamente USANA no es un proyecto al que le tengas que dedicar 8 o 10 horas diarias como en un trabajo pero sí le tienes que dedicar 10 horas semanales ¿sí? o sea 2 horas todos los días para poder conocer más de la empresa los productos de contactar a personas que consideres que les puede interesar y darles a conocer el producto y el proyecto no tengo dinero nosotros pues sabemos que si no tienes dinero pues qué bueno que te conectaste porque USANA definitivamente si lo tomas como un negocio si lo tomas en serio como un proyecto puede llegar a ayudarte a generar esos ingresos que necesitas y finalmente otra frase que escuchamos es yo no me veo en Mercadeo en Red y aquí les tengo el ejemplo de yo no me veo en Mercadeo en Red sí justamente cuando él se arrancó con esto pues yo hice la cara que hacen usualmente cuando le hablan de Mercadeo en Red y es otra vez estos temas de las pirámides las cosas como Herbalife las conoce porque las escucha pero en realidad al meterse un poco más a fondo sobre el conocimiento de la empresa y el conocimiento del sistema de compensación y ver cómo es de transparente yo estoy convencido que es algo realmente interesante USANA te provee de un sistema de seguimiento de cómo se mueve todo el equipo cómo están los consumos cómo están las retribuciones y básicamente uno lo hace crecer la medida que uno quiera el tiempo que uno le quiera dedicar los contactos que quiera hacer qué tanto énfasis le quiera poner y se van viendo los resultados en el tiempo o sea ya viendo el cheque semanal no sé si les dijimos eso cada viernes USANA consigna entonces es chévere ver qué qué producto de la referenciación porque no hacemos más sino contar la historia en realidad se van viendo los ingresos incrementar y finalmente están los que son A que dicen buenísimo me interesa me interesan los productos me interesa el proyecto quiero arrancar a esas personas les damos la bienvenida y les agradecemos la oportunidad de formar parte de este equipo y de este proyecto pero también les sugerimos que por favor no salgan corriendo y les digan a sus amigos bota tu herva la vez que mañana nos volvemos millonarios como pudieron ver pues nos tomó un poquito más de una hora presentarle a Susana muchas veces en cinco minutos o a través de una llamada uno no puede expresarle a la persona como todo lo que es Susana entonces permítenos a nosotros capacitarte para poder dar una presentación y poder proyectar lo que lo que realmente todo el potencial de este de lo que da Usana muchísimas gracias las personas que están interesadas ya sea en el producto o en todo el proyecto contáctense con las personas que los invitaron y bueno la capacitación en México hay capacitaciones online hay capacitaciones también en el corporativo acá en Bogotá tenemos capacitaciones también en el corporativo con nutricionistas y Alex Evalos nos ha apoyado con también capacitación nutricional sobre los productos a las que online a las que pueden invitar también a personas que se puedan interesar muchísimas gracias buenas noches si tienen alguna duda a través del chat con mucho gusto los podemos los podemos ayudar muchas gracias a todos acá nos quedamos un ratito más atendiendo preguntas por el chat 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 no 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 no